Si el 90% de la población portara cubrebocas siempre que sale de casa, el número de contagios disminuiría hasta en un 60%, asegura la doctora Lauriane Jiménez Phoebe, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Por esta razón, de acuerdo con la doctora en ciencias médicas, debería ser obligatorio el uso de cubrebocas, incluso con penas de multa o hasta cárcel, ya que no solo es para protegerse a sí mismo, sino sobre todo, es para proteger a los demás en caso de uno ser asintomático. Para la doctora egresada de la Universidad de Harvard, las autoridades de salud federales deben no solo centrar sus esfuerzos en acciones de mitigación, sino sobre todo de contención, es decir, detectar y aislar a los asintomáticos que representan el 40% de los contagios mediante la aplicación masiva de pruebas y así cortar las cadenas de propagación. Además, agrega, se debe dar atención médica temprana a los contagiados mediante pruebas de oximetría y al presentar disminución de oxígeno en sangre mediante medicamentos anticoagulantes y antiinflamatorios, para evitar no solo que sean hospitalizadas, sino incluso que fallezcan. Sin embargo, el gobierno federal, en lugar de atención médica temprana, recomienda a quienes tienen síntomas quedarse en su casa y solo acudir al hospital en caso de tener problemas para respirar. Considera que si el gobierno federal no pone en marcha medidas de contención, se avizora un escenario catastrófico, ya que de acuerdo con las proyecciones Machine Learning realizadas por el científico Zhou Jianghu, egresado del Massachusetts Institute of Technology, el número de fallecidos continuará aumentando. En esta proyección, más o menos unos 110 mil muertos se estiman para el 1 de noviembre, dijo. Si eso lo multiplicamos por 3, si ese es el cálculo del subregistro, entonces estamos hablando de casi 350 mil personas muertas para el 1 de noviembre. Es una catástrofe, dijo la especialista.